El mejor de los poetas descendió, desde lo alto y a un madero se abrazó, gota a gota toda su sangre vertió. Con una gran fiesta en el Centro Victoria, el Ministerio Casa del Banquete celebró su 40 aniversario, con la presencia de representantes de las distintas partes del continente y con varias actividades conmemoraron una fecha tan importante para esta iglesia que comenzó aquí en el Valle del General y trascendió las fronteras. Desde el viernes realmente en la noche, sí, hemos estado pasando un tiempo espectacular acá, recibiendo gente de diferentes rincones de Costa Rica y de diferentes lugares de América también. Muchísimas personas, anoche no cabíamos, hoy tuvimos que ir a conseguir 200 sillas extra y preparándonos para esta mañana que creemos que va a ser todavía mejor. Lo define el llamado, primeramente de parte de Dios, de una congregación que ha hecho camino, no solamente aquí en Pérez Celedón, sino en muchos lugares del país y también del mundo. Y también lucha, yo creo que es una iglesia que ha luchado contra viento y marea y ha perseverado. Y estos 40 años lo dicen. Hay algo que yo sostengo de la siguiente manera. Dios a todos nos da una visión. Solo tienes que desarrollar la visión. Si tú desarrollas la visión, que en este caso Dios le dio a Yamil, y le pones pasión, Dios te va a dar la unción para desarrollar la visión. ¿Sí me explico? Cuando tienes clara la visión y le pones pasión, Dios te va a dar la unción y también te da la provisión para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Estamos ahorita mismo con un nuevo proyecto en la capital de la región de los lagos, Puerto Montt, para construir un nuevo templo, una nueva capilla. Y seguimos avanzando. La cosa es desarrollar la visión. Punto. Ese es el secreto. Mucha gente se va de este mundo y se lleva la visión a la tumba. Muchas iglesias no se han consolidado. Muchos templos no se han construido. Porque los que recibieron la visión tuvieron miedo. Este fin de semana ha sido de locos. Hemos estado planeando esto hace tres meses. Es un equipo de 12 personas que hemos estado a cargo de la actividad. Y bueno, el viernes tuvimos una cena con fundadores, con pastores de otros países. Tenemos representación más o menos de unas 23 iglesias en toda América Latina. Y esos pastores están acá con nosotros. Este ministerio, salido de Pérez Celedón, de un pueblo tan pequeñito, pues ha trascendido fronteras. Creemos que ha alcanzado alrededor del mundo millones y millones de personas. Entonces, el viernes tuvimos una cena muy bonita con participación de personas acá del cantón que nos trajeron sus bailes, su música. Hay gente talentosísima. Aquí no tuvimos que importar a nadie. Ayer estuvimos más o menos casi mil personas en este lugar celebrando en la noche que hubo una presentación excelente. La actividad duró aproximadamente tres horas. Y hoy esperamos más o menos unas mil a mil cien personas. En la actividad estuvo presente también el gobierno local de Pérez Celedón. Nosotros como alcaldía somos muy respetuosos y además pues siempre reconocemos los esfuerzos que se hacen en este y muchos otros proyectos en el cantón. Así que yo creo que primero felicitar por este 40 aniversario. Por lo menos yo en lo personal, pues desde que tengo uso de razón y además que casi, además don Johan, que coincide con mi edad, porque yo tengo 39 años y precisamente se cumple un 40 años de lo que es este proyecto tan importante, con cosas tan importantes que se han desarrollado. Y yo creo que lo que es Centro Victoria, lo que es la cabeza de don Yamil Jiménez, en este cantón se demuestra con lo que tenemos aquí complementario. No es solo un sitio de culto, de religiosidad, sino también pues vemos que es un sitio de emprendimiento hoy disponible para las tantas personas, pues muchos emprendimientos, más de 20 emprendimientos que se tienen por acá. Así que yo creo que eso es parte también de lo importante y del modelo empresarial que también ha impreso este don Yamil. 40 años de logros para este ministerio que desde ya piensa en los próximos 40. ¡Gracias! ¡Gracias!